Sin permiso, esta canción de Reynara se llama Dosisícate. Dosisícate, dame un poco de tu amor. Dosisícate, dolores, 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 y libérate, ya no mires en el dolor, que yo estoy aquí, que yo no me voy, voy a estar aquí, yo te quiero así. Si quieres un amigo, yo lo soy, quieres una madre, yo ya voy, quieres una madre, yo soy yo. Dosisícate, 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 te los tienes que guardar, dosisícate, yo no necesito más, déjate a ver, ahora vas a pasear, que yo estoy aquí. Que yo no me voy, voy a estar aquí, yo te quiero así. Si quieres un amigo, yo lo soy, quieres una madre, yo ya voy, quieres una madre, yo ya voy, si soy yo. Solo quiero corromperte, poco a poco voy a corromperte. Dosisícate, 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 has vivido para hoy, dosisícate, porque todo pierda hoy. Dosisícate, 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 dosisícate Dios simpícate, Dios simpícate